Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Lula. En el video de hoy les muestro 4 looks de primavera que también incluyen las tendencias más fuertes para esta temporada. La primavera es perfecta para sacar nuestras faldas del closet y combinarlas con colores llamativos. Si son fan de los accesorios como yo, este es el momento para mezclar collares, anillos y, ¿por qué no?, agregar más brillo con algo de glitter. Un maxi vestido es de las prendas más fáciles de usar porque no tienes que pensar con qué más combinarlo. Te lo pones y listo. Amé este vestido porque tiene tres grandes elementos. El color rosa, el estampado de flores y el corte asimétrico. Para el tercer look quise usar una pieza que está muy de moda. Los bodys, que por cierto, este es un traje de baño. Pero los holanes y el color ultravioleta van perfecto con jeans y mules. Un ejemplo de cómo aprovechar al máximo las prendas en tu closet. El último look consiste en un pantalón que desde que lo tengo no puedo dejar de ponerme. El gingham o estampado a cuadros le brinda estructura al look, mientras que a la playera le agrega un toque más casual. Flats, tenis o hasta sandalias le van perfecto a este conjunto. Creo que lo más importante de crear looks increíbles para la primavera es mezclar piezas clave y agregar básicos. Me gustaría saber cuál es su look o tendencia favorita para esta temporada. Déjenla en los comentarios abajo y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye.